¡Apulia que recibimos con un fuerte aplauso! Le mandamos un saludo a la distancia, como si fuera lo estuviera viendo a algún lado Pero bueno, así que teníamos zapatecinas que las van a sufrir con paz Así que sepamos entender Lo que vamos a hacer es dejarles parte de nuestro espectáculo de 2024 ¡Titulado! ¡Hagamos un parque! Gracias por ese aplauso ¡Bravo! 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 No dejo de reconocer que tendrá sus metas Para estar donde estás, para tener lo que tienes Podrán crecer que a pesar del riesgo Ha hecho un pacto que le conviene No quisiera incomodarle con legalidades y formalismo Pero ahora mismo Mi cliente está reclamando Y él es insistente, prestigio, pero sobrado cuando se duele Cuando se pone verde No me diga que no recuerda como es que no fue eso que tanto quería Se olvidó y se sentía llorando a la luna Juro que entregaba su alma A cambio de aquello que tanto amaba No mi también Es que no pita tu casa No dejo, es inscribiente Hoy,inis Que le hablo, y ahora soy pin Ya me puedo agredir, yo tengo una colaboración en el control que hayan visto. No es que leírme, caballero, que usted tiene tanto dinero. Si le daremos, que tu hija va con tu paz. Señora, ya ha conseguido ese marido muy parecido. Se sorprende en que el herido me hace duro. Esa fama y esa fortuna, no con otras que venga de cura. Cuando por lo abierto le pide a Diosito ese favorcito. Pues Dios quiere ayudar, si su deseo se cumple. Que no quiere dudar. No es que le diga, pero es que le diga el mejor. Quiere a Dios y a Dios y a Dios. De acuerdo ayer, yo tengo una pregunta en el control que hayan visto. No es que le diga, pero es que le diga, pero es que le diga. Por qué le diga, pero es que le diga, pero es que le diga. Y sí, no me acuerdo ayer. Yo que cumpla con la parte del contrato que había visto. Soy pobre de abogado para ti. Soy pobre de abogado para ti. Soy pobre de abogado. Y imagínate cómo se suma. Soy pobre de abogado para ti. El infierno es siempre un criterio. Hay muchas ideas que termina en lío. Que no me lujuría, avaricia y cantar. Por eso nos adaptamos tan fácil al carnaval. El carnavalero se hace un pobrecito. Y la pata de toda hay masadito. Viviendo una vida de ingresa que no es normal. Por eso nos viene a la ciudad. Y cantando con los barrios de tierra. Y no la mano. Salen con la tele, con la radio, con la tele. Y hay gente que hay en la historia del país. Se tira el cariño de la tristeza. Y se suplica de fútbol, de política y de política. Como si tú crees. Y no te crees. Y no te crees. Por eso se me abrió. Para una noticia de acuerdo a la derecha. Que cumpla toda la parte de los brazos que había dicho. ¿Quieres tener un minuto para escuchar la palabra de nuestro Señor? ¡Hagamos un pacto! ¡Hagamos un pacto! ¡Ele discute, bondadoso! ¡Hagamos un pacto! ¡Hagamos un pacto! ¡Hagamos un pacto! ¡Hagamos un pacto! Buenas noches. ¡Hagamos un pacto! 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 Actualmente esos sonidos pueden ser generados Por una computadora más precisos y afinados El usuario puede también diseñar si queda muy bien Con inteligencia artificial Y se le puede pedir que se ponga a escribir Lo que se canta en el carnaval Estoy un poco nervioso, alegre y confundido Tal parece que hay un chat que escribe lo que le pido O se proponga el tema y canso en un instante La inteligencia me dará la letra para arte Cuente, cuente con tu sabora No lo doy con el pueblo, quiere escuchar ahora Criticando a todos mismos La cuarteta hecha por algoritmos Pero ahora estoy mirando a la burga ¿Usted qué quiere que criticemos el exáctico? No puede hablar por el micrófono porque nos descalifican Dígamelo a mí A su madre ¿Qué va con su madre, caballero? Bueno, a... ¿Qué se llama usted? A si le doy algún dato A la... Bueno, general cuarteta Cuente, cuente computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Digitando a todos los riembros La cuarteta hecha por algoritmos Me interesa igual ¿Usted tiene algún problema personal con su madre o algo de eso? No sabe qué dice Si deseas criticar a una madre De mucho cuidado Porque esto parece irreconciliable Un hijo nunca puede dejar a su madre de lado No hay grupo No es un cuento Lo que canta se hace en el momento A ver, ¿usted? ¿Al jurado de qué? Al jurado de carnaval ¿Tabo, usted sale de carnaval, acaso? Usted sale de una revista muy famosa Me choca Al jurado de carnaval Bueno, general cuarteta Cuente, cuente computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Digitando a todos los riembros La cuarteta hecha por algoritmos El jurado no tiene medida Sus decisiones a veces son olvidables Hacen críticas sin ningún criterio Tienen sin razón La verdad son deplorables Versos buenos Versos malos Como un salpicón Hecho por humanos Pero eso que lo escribió Alguien que perdió A ver, ¿usted qué quiere criticar el salpicón? No, ya criticamos el jurado No podemos criticar siempre al jurado de carnaval Tenemos que criticar otra cosa ¿A qué quiere que critiquemos? Eso A los compañeros de que Después dicen que El público de izquierda Pero ni al presidente Ni al gobierno A la madre Al jurado Y a los compañeros de categoría ¿De qué categoría estamos hablando? Esto está saliendo un mío Para el llamador de Murgo, Lugolo Murga Vamos a criticar a la Murga Porque es un festival de Murga Criticando A Los compañeros de Murga ¿Estamos de acuerdo? Bueno ¡Ven a la cuarteta! Cuente, cuente Computadora Lo que el pueblo Quiere escuchar ahora Criticando Criticando A todo ritmo La cuarteta Hecha por algoritmo Los compañeros De Murga No tienen pasión A veces pierden Y caen en contradicción En el escenario Su armonía es impugable Y tienen un discurso Realmente detestable Cuente, cuente ¿Y quién ahorraría, no? Lo que el pueblo Quiere escuchar ahora En un tiempo Está la vista Una Murga Canta Sin letrista Esto pasa en Murga No en revista, ¿no? No Claro Qué hermosa computadora Si hasta parece que fuera humana Pero no, no es humana Simula humanidad Fue creada por humanos Y está al servicio de los humanos Como un pendrive Como un piano Como un micrófono No hay carnaval ¿Qué es lo que va a pasar? Con el arte que vendrá Con el mundo del trabajo Con la vida en general Yo me pregunto computadora ¿Qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente Un algoritmo la va a decir Un algoritmo que previamente Fue programado también por gente En el que usó la tecnología Que precedía su innovación Y sobre esas cuestiones éticas Dejo ver en la discusión El vestuario del cumpletero Y el arreglo de este final Fueron compuestos y diseñados Por inteligencia Artificial Nuestro cliente es único y repetible Pues demonio hay uno solo Aunque como abogados del diablo Estamos a favor Inequívocamente De la teoría de los demonios Esa que por fin termina Con la mentira Y deja en claro Que el golpe de estado Fue culpa de los tupamaros Fue culpa de la guerrilla Fue culpa del soldaje Fuiste tú Aunque ahora hagas marchas El culpable de todo Fuiste tú Aunque quieras estigmatizar A nuestras fuerzas armadas Fuiste tú Y tus locas ideas revolucionarias Las que provocaron Algunos mismos Casi insignificantes Casi insignificantes Excesos Por parte del estado No me vas a decir No me vas a decir que porque hay un montón Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Queriendo imitar las modas de listas lejanas Fuiste tú Y hacer una revolución como la Cuba Tu cana de listas lejanas Tu cana de torcer el mundo Y los patos de hoy Solo terminó formando un grupo guerrillero Que hubo que rendir en una guerra civil Fuiste tú Fuiste tú Fuiste Si bien había ganas de golpe antes del sesenta Fuiste Sobraba la derecha rancia más y sin valenta Y un montón de liberales no tenían idea Para implementar razón el gobierno que fuera Aunque a los poderosos el vuelve destino hermoso Fuiste tú Grupo paramilitar de civiles armados Fue el que provocó El golpe de estado y desapareció Agente inocente Y aunque en el setenta y tres Ya estaban reprimidos Hubo que implementar Métodos represivos Contra la subvención Y contra el comunismo Y aunque lo hizo el estado Y se quedó callado Fuiste tú Por culpa de los superamados Y sus atentados Por culpa de los superamados Y sus atentados Y por los poderosos militares Están bien callados Y por los poderosos militares Están bien callados En que todo el estrés con guerra Los tiene que ha cumplido Y se olvidaron A los sindicatos y gremios estudiantiles Artistas militares De esos simples civiles Todos se perseguían Por culpa de los superamados Y por culpa de los superamados Pero la explicación De tanta represión Fuiste tú Si bien fue un terrorismo Que lo hizo el estado Fue por proteger Al buen ciudadano Al de clase A Que nunca hizo nada Pero estos centros militares Se nos protegieron Como a Marín Y proteger los vuelos Hacia el 20 de mayo Saluda a las abecas Nada más que decir Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Bueno, muchas gracias a Dios Está por la invitación Y ahora nos vamos Y le volvemos a mandar un saludo a Rocío Si ve esto Que ojalá Que venga a laburar Porque esto de andar cubriendo los baches No tiene gracia Bueno, nos vamos Muchas gracias Chau, chau Hay un infierno De la gente Agufiada Por lo que le falta Y porque en un braxe A nada Y para ahí Se va un abogado A sentar la desilla Y a hacer una tranza Para llevarte A un invierno Lo peor De los sueños cumplidos Que ya no te alcanzan Cuánto son Se precisa para estar en verano Si la noche me da tantos recuerdos Me subo a la luna A bailar con el diablo Ya me voy Este pacto Por él se termina A una época La deuda paga Esperando el calor No trajeamos la pena Hay un infierno De la gente Angustiada Por lo que le falta Y porque nunca llega A nada Y para ahí Se va un abogado A sentar la desilla Y hacer una tranza Para llevarte A un infierno peor De los sueños cumplidos Que ya no te alcanzan Cuánto son Se precisa para estar en verano Si la noche me da tantos recuerdos Me subo a la luna A bailar con el diablo Hay un infierno De la gente De la gente Angustiada Por lo que le falta Y porque nunca llega A nada Y para ahí Se va un abogado A sentar la desilla Y hacer una tranza Para hacer algo Y hacer una tranza Y hacer una tranza Y hacer una tranza Que ya no te alcanzan Cuánto son Se precisa para estar en verano Si la noche me da tantos recuerdos Me subo a la luna A bailar con el diablo Ya vencó Dice su combo de su espinita, la tierra de la tierra, la tierra de la tierra, y el peor de la tierra, y el peor de la tierra, hay un infierno de la gente amaneada. Cuando se le pasa el peor de la tierra, no llega nada, y para el peor de la tierra, hay un infierno de la tierra, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!